qué tal bienvenidos a un rocabulario más el día de hoy estamos fuera del SOM Studio, SOM Studio se mudó a la Vipo Coyoacán a una cantina funky de unos amigos muy queridos que siempre nos han albergado y siempre nos han prestado las instalaciones para todo lo que queremos y necesitamos muchas gracias al señor Santos muchas gracias a Ricardo Ávila gracias a Pepe el gerente a todo el personal que nos está atendiendo muy rico salud y pues bueno el día de hoy ya de hoy estoy muy contento porque está un amigo querido compañero de producción de música yo de chavito bueno chavito no nos llevamos tanto pero bueno antes de que yo me dedicara 100% al pedo de la producción antes de entrar al motel diablito donde pues ejercí como mis primeros pininos en nexa pues veía telehit y veía este programa llamado guaguarones S.A. era un programa muy cotorro era un programa irreverente la palabra noventera no la palabra que más caga es que es muy irreverente güey no Facundo se dice a sus casi 50 años nada 44 es que es muy irreverente mano pero una eran dos güeyes cotorreando de la vida divagando de la vida pero sobre todo hablaban de música y lo mejor de todo es que eran jueces y parte porque ellos son músicos tenía una banda llamada mamá pulpa está con nosotros el señor alfredo cómo estás amigo pasto muy muy honrado de venir aquí a rocabulario porque siempre tienes acá la crema y nata de la música y pues la verdad un honor estar aquí contigo hermano no qué bueno que hayas aceptado la invitación amigo mucho gusto qué chido que hayas aceptado la invitación y estoy muy contento porque ya antes hicimos un radio en hola robot igual platicando anécdotas pero bueno ahora nos venimos del lado del podcast en donde vamos a platicar todas las anécdotas música y chismecito rico sí 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 sácale aprovecha que no hay pelos en esta lengua así debe ser muchas gracias a la vipo ya lo había dicho pues vamos a empezar con este podcast gracias a juguito que se está haciendo las dos cámaras el audio no lo estamos haciendo ahora nosotros pero pues bueno es la primera vez que salimos del estudio y pues bueno amigo cuéntame de dónde de dónde eres güey o sea dónde fue tu adolescente tu juventud yo soy chilango pues siempre siempre acá de jardín balbuena güey jardín balbuena es como una como yo digo que es como un oasis como en toda la zona del oriente de la ciudad un oasis ajá y pero también éramos bandota o sea la verdad es que raro será el que te diga que expresa viniendo de jardín balbuena no y pues era lo que sí es que era un una colonia muy tranquila güey podías caminar en la calle no no eran estas colonias donde te tenías que rifar un tiro para para nada no y pues mucha gente salió de ahí güey así mucha mucha muchas celebridades han salido de ahí no el más famoso pues hugo sánchez no que es de la jardín claro hugo sánchez es de la jardín y pues mucha banda sobre todo también bandas de ahí yo me acuerdo de niño enfrente de mi casa ensayaba luzbelca entonces y hoy íbamos a ir a oír acá los tamborazos y los guitarras porque serán una banda metalera no como como la que más pero pues ahí también las ultrasonicas son balbuenas este claro está jenny bombo es de por ahí sí 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 un montón de bandas es del escuadrón 211 no pues yo sé que en algún tiempo ensayaban ahí no sé si eran de ahí o no sí puede ser pero sí bueno ali es de veracruz es jarocha es jarochilanga oye y eras ahí pambolero y con tus compas no no yo era como de o sea mi hermano es como mi mi gurú y mi guía y él es del escuadrón más nerd que te puedas imaginar o sea leían cómics dibujaban y yo como que de morrito pues mis primeros pues si mis primeras salidas eran de chaperón de ese cabrón no entonces iba mi hermano es el bf ahora es monero y escritor muy famoso pero pues en ese tiempo tenían sus juntas de nerds que iban a hablar de cómics y tenían un grupito que se llamaba el desván entonces mis primeras revens por decir algún momento de alguna manera pues era ahí con la nerdisa no estaba más grande o si mi hermano es dos años mayor que yo y pues todos sus cuates eran así clavados de esa onda ciencia ficción fantasía este cómics y en qué momento te dio por por la guitarra la guitarra me dio desde chavo como yo creo que me pegó como a los 12 13 porque algún primo me prestó un cassette de rock en español y la primera rola que oí como de eso era una rola de una banda que se llama la polla récord claro y tenía una rola que se llama no somos nada no somos nada son españoles son del país vasco a vascos sí 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 y me gustó mucho ese pedo y en el mismo cassette venía alguna de los hombres g la de sufremamón y más rolas que mi mi primo grababa como de un programa de wfm que se llamaba rocole que pasaban rock en español bueno rock español por eso era rocole y ya wey así oí eso y dije aquí soy quiero y con mis amigos con los amigos nerds de mi hermano hicieron una revista un fanzine que se llamaba golem y para la presentación uno de ellos que también es escritor muy destacado pepe rojo era amigo de los tacubos iban a traer a la fiesta para presentar la revista tacuba pero al final no se armó y trajeron a santa sabina entonces mi primera tocada de rock es ver a los santa sabina así tocando ahí en una fiesta de los amigos nerds de mi hermano y me volaron la cabeza pues tocaban así y mi segundo concierto fue un concierto de hombres g wey que me invitaron al premier ahora iban a tocar los hombres de san jerónimo ajá y fui a la tocada wey y los hombres que tocaban bueno en esa vez tocaron horrible wey feo 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 el pretexto era que alguno de ellos estaba enfermo no sé qué pero tocaban como en la clásica pero la neta es que me sorprendió mucho pues ver el premier lleno de morritas de mi edad hermosas todas así prendidas con esa música y yo dije bueno de aquí quiero ser wey no y ahí me entró la onda de la guitarra pero mi mamá había tenido un tío guitarrista wey que había sido un desmadre era muy destacado pero un desmadre entonces en mi casa la guitarra era sinónimo del diablo así entonces no no al principio no se armó no me no mi mamá me dijo no guitarra no escógete otra cosa y pues a esa edad te dicen no de algo wey más 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 hasta que conseguí mi primera guitarra prestada y con una amiga de mi mamá y me fui a unas clases sillas ahí pues eran atrás era como una instalación de limso algo así que daban un curso de danza curso de tejido no sé qué tanta cosa como una casa de la cultura sí sí ahí en valbuena y había un maestro de guitarra que el wey era rocker y tenía puros viejitos aprendiendo boleros y la chingada y cuando llegamos un compa y yo dijimos es que queremos aprender el rock no mames al wey le brillaron los ojos y dijo ustedes son cabrón yo les voy a enseñar todo lo que sé pues nos empezó a enseñar cosas wey así a mí me enseñó la de gloria de los dos son tres acorditos y fui a tres clases más y luego así con esa pues sí con esa desfachatez que tienen los adolescentes dije yo ya sé tocar la guitarra y me voy a poner a componer mis rolas y nunca más volví a sacar rolas de nadie ya empecé desde ahí con mis propias rolas todas culeras por supuesto pero pues con los huevotes de a ver dónde es la siguiente tocada y empezamos a hacer un grupo ahí con los de la cuadra wey que si había músicos ahí en valbuena y un día a mí se me prendió el foco de que wey las tocadas las organizaba la delegación pues vamos a la delegación y preguntemos quién organiza las tocadas y así morritos o sea tendríamos 14 wey y fuimos y nos atendió un señor que hablaba como costeño no sé de dónde era y le decían el ingeniero hugo sánchez el ingeniero hugo sánchez y entonces el ingeniero hugo sánchez dijo bueno ustedes son músicos está bien pues pero este cuánto me van a cobrar y nosotros bien pues bien morros y bien babosos dijimos no 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 nosotros no le cobramos si nos pone a todas las tocadas no nos cobramos y a los wey al wey le habrán brillado los ojos wey porque pues se podía o sea había un presupuesto para artistas y se venía para dijo venga para acá para la familia del ingeniero pero el wey nos puso a tocar cuatro veces por semana entonces estuvimos un año así wey tocando cuatro veces por semana en distintos lados ya nomás nos decían dónde wey nos llegábamos a la delegación nos llevaban en un transporte conectaban todo el equipo y ahora le morros y a tocar wey eran covers no no eran puras nuestras puras originales los captores digo todas culeras todas rolas que no tenían ningún sentido wey ni en lo musical ni en lo lírico tenían cierto desmadre wey pero pues ahí tocando y tocando entonces eso nos dio unas tablas wey que yo a los 16 años no mames ya me había subido a 60 escenarios de todo que habías hecho tablas sí wey algo que probablemente un wey de 25 no las tenía entonces nosotros nos volvimos un pues un acto pues o sea tocábamos éramos muy chistosos porque tocábamos nuestras propias rolas y teníamos unas tablas wey de que si te gritaban algo respondías o sea habíamos hecho ahí un me acuerdo también éramos cabrones wey una vez nos llevaron un asilo de ancianos y entonces llegó un viejito y nos dijo por favor este toquenme la de mis ojos yo la quiero cantar y pues de cabulas wey dijimos ahora tócate acá todo hardcore wey y tocamos y el viejito así sacadísimo de un hombre no es que esa no es la que yo conozco ah no pues ni modo señor saques a la verga oye y cómo se va a esa banda wey no ni no no es cuyo nombre no me quiero acordar por qué wey pues por qué wey o sea digo vale verga la verdad wey tenías 14 años tampoco es como sí se llamaba monstruos en el closet wey monstruos en el closet y si tú revisas de pronto ahora por ejemplo hay una onda de que en facebook o en instagram aparecen los 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 calendarios de rocotitlán wey de la época más clásica y nosotros ahí estamos en un chingo wey porque lo mismo wey llegamos a rocotitlán nos dieron chance de tocar y se cagaron de risa teníamos todo un show wey así era un pedo de humor y rock a mitad de la rola el baterista se ponía un vestido de novia que había sido de mi mamá y hacíamos la víbora de la mar wey era una locura wey no y a estos weyes pues les daba mucha risa y les encantaba y nos ponían a abrirle a todo mundo entonces en esa época de clásico de rocotitlán le abrimos a botellita a textex a todas las bandas importantes de la época o sea los cat y eran menores de edad pues menores de edad sí quien buqueaba como por ejemplo en ese entonces el rocotitlán era un wey que se llamaba david wey no sé qué pedo lo odiaban porque se tenía como su hambre de fama y se subía al escenario y él era como una celebridad y dice rocotitlán presenta y se tiraba su choro y ya wey pues nos presentaba a nosotros te digo que abrimos muchas muchas tocadas y eso pues nos dio todavía más pues más nectes más tablas más onda wey se termina monstruos en el closet se termina porque yo mi mejor amigo en ese tiempo era el bajista pero él siempre quiso ser el cantante wey quien cantaba tú yo cantaba berreada wey y un día wey voy pasando por donde ensayábamos y los oigo tocar pero sin mi wey ah cabrón ajá y entonces fui y los enfrenté y les dije que pedo pinches culeros como que están tocando sin mi wey no pues es que este wey quiere ser el cantante y ahí estaba chipotes wey que chipotes era nuestro roadie era amigo de ellos de la prepa y yo me fui y les dije no pues váyanse a la verga wey me salí y chipotes se salió atrás de mí y me dijo wey la neta no te lo había dicho porque yo soy más cuate de estos weyes pero ya yo les había dicho que eso no se hace wey así que no wey desde ahora yo soy tu amigo cabrón órale ajá y ahí pues fue como me quedé sin amigos wey pero gané al chipotes oye y de plano ahí diste el cortón a toda esta banda si a toda esa banda bueno el baterista si se vino a tocar con nosotros wey entonces fundamos mamá pulpa ok y éramos el bajista era un como medio gordito de lentes no ajá el chalo chalo ok y chalo wey este pues era yo creo que era el mejor músico de todos nosotros porque él si había ido a clases de todo wey su papá quería que fuera músico su papá era muy fan de keys ok y entonces le metió ahí una lana que el wey aprendiera le compró batería y ensayábamos en casa de ese wey que era una casa eh muy grande wey como una mansión órale fuera de todo contexto en la jardín balbuena en la jardín balbuena que estaba todavía en obra negra y ahí dábamos nuestros shows wey nos sentíamos acá hasta un momento si hicimos algunas fiestas y pues ya wey se acabó eso y este wey el de los monstruos hizo su otra banda y un día en Rocotitlán nos programan a los dos wey y a él le tocó abrir y nosotros cerramos y fue como fue como para mí la pues no venganza wey pero fue como el como la si como la cosa que coronó el pedo y que fue como de pues por culeros ahora me abren la tocada y ahí empezó mamá pulpa wey te estoy hablando del año 96 madres wey si 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 96 96 y con monstruos en el closet habíamos hecho no se wey 10 años antes o sea empezamos no no 86 no pero empezamos 89 haz de cuenta yo el primer escenario que me subo fue en el 89 wey morrititos cínicos wow si 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 ahorita lo que escuchan es que está cayendo un aguacero nada más se escucha un aguacero vamos a hacer una pausa para poner acá está cabrón wey si está cayendo el cielo si 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 es vamos a una pausita como bien dice el Alfred y regresamos bueno cortamos pero ya vimos que no se va a ir este diluvio cañón y pues hay que el show debe continuar entonces estábamos en que el chipo te dijo wey estos wey se la están mamando quiero ser tu amigo pero yo voy a ser yo soy tu amigo fiel me dijo y la neta es que lo fue wey o sea porque si pues en ese momento para mí fue una pérdida pues de mis amigos yo pues wey era con el compa este que tenía la banda pues wey o sea éramos amigos desde los 6 años órale o sea ya para ese momento que teníamos 14 pues llevaríamos casi una década de compas wey y ahorita siguen sin saber pues digo en algún momento nos hablamos y fue como de todo bien pero pues ya también los caminos se habían hecho muy si ya éramos muy distintos wey y entonces empieza mamá pulpa ahora sí ¿cuál fue la primera rola de mamá pulpa? la que hicieron yo creo que la primera rola que hicimos era una que se llamaba creo que fue la oda a la caca wey y era una rola que pues era así como pues como en esa onda de esa época estaba empezando como la onda de mezclarse el rock con el rap wey ok la verdad tenía muy mal flow y con tema escatológico sí totalmente la letra decía después de comerte casi entera una vaca siempre es necesario aventarse una caca aflojar el mastique requiere de un cigarro para que la mierda se escurra como barro así wey todas las rimas eran así pero era un putazo a donde íbamos la sonábamos y la banda se volvía loca nos habíamos yo creo que robado una línea pues una línea armónica de una banda que se llamaba Helmet Helmet claro ajá muy fancy pues de ahí agarramos y era un poco eso wey pero como que fue mutando porque era una época en la que estaba de moda yo creo que empezó la moda muy cabrón con control machete ese pedo rapero y luego vino Molotov y Molotov pues ya como que en ese tiempo yo creo que nosotros tocamos un par de veces con la Candelaria que era la banda de Tito y de Mickey y y ya hicimos pocas tocadas pero nos como que para el demo de Monstruos en el Clóset habíamos contactado al mastuerzo wey eso es una historia muy cagada porque una vez tocamos en un antrucho ahí que se llamaba el Galeón que estaba en Reforma y tenía como un la la fachada del lugar era como un barco pirata y adentro wey este en el camerino nos topamos una agenda había tocadas de rock y el que era nuestro manager en ese tiempo un cuate mío Hugo le mando un abrazo este Hugo mi gordo encontró una agenda wey y venían unos nombres de todos los rockers de la época ajá estaba ahí el nombre de saborromo teléfonos un chingo wey y entre los teléfonos estaban los de botellita y nosotros que traíamos esta onda como de humor y rock cotorro le dijimos wey por favor contáctanos con ese cabrón y entonces le marcó a Arau no contestó le marcó a Vegajil no contestó y el que contestó fue el mastuerzo y este wey dijo no es que tengo a mis amigos un grupo que la chingada y el wey súper generoso dijo si venganme a ver y fuimos a su casa wey que es ahí en Héroes del 47 nos recibió como pues nosotros nos sentíamos como si fuéramos acá el embajador de Francia wey porque pues nos estaba recibiendo el mastuerzo que era nuestro ídolo o uno de nuestros ídolos y con gran 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 generosidad wey nos dijo ustedes están increíbles wey solo les falta esto vamos a producir un demo nos echó la mano nos trabajamos las canciones wey y fue bien lindo wey y fue como pues si nuestro padrino y cuando tronó eso wey y empezó mamá pulpa yo me acerqué a él y el wey me dijo en esa época wey que bueno que tronaste con esa banda porque tocaban como el culo wey pero pero tu onda de humor está bien chida wey y y el wey fue que me dijo yo ya escuchaba Green Day pero el wey me dijo wey tu nueva banda tiene que ser como en este patín y yo le decía wey si pero es que yo traigo este pedo más es como de ska wey y me decía el ska que wey hagan punk y entonces ahí fue como que dije bueno pues ska punk wey claro y y empezó mamá pulpa y ese wey nos echó la mano para grabar el primer demo pero no fue a la grabación solo solo como que nos preprodujo un poco y ya lanzamos el primer demo wey lo fuimos a grabar nos lo grabó un wey que se llama Rafa Rafa García que le mando un abrazo mi carnal ese wey era el encargado de un estudio que se llamaba Goblin que era de una morra que era hija de Evangelina Elizondo esta actriz muy famosa que había sido la voz de la Cenicienta y le había salido una hija oveja negra que era metalera wey y tocaba las liras perrísimo y era amiga de todos los metaleros de la época de Hans Muez de Lino Nava y ella tenía su propia banda no me acuerdo cual era pero tocaba en esa movida que tocaban Raxas máquina y ella era la buena era hija de esta millonaria y entonces pues tenía recursos y tenía su estudio wey un estudio que había comprado la máquina de cinta wey en la que se habían grabado creo que unas partes del Dark Side of the Moon what tenía una máquina de cinta de dos pulgadas wey no sé 20 canales multitrack que había sido como en ese pedo y ahí grabamos nuestro primer demo de Mama Pulpa nos costó un huevo pagar la puta cinta porque costaba un dineral wey pero ahí wey y lo y lo produjimos en ese estudio y ya le hicimos una portadita y le fuimos a vender al chopo wey entonces yo me acuerdo que me robé una cajita era como un portafolio de cartón wey que incluía que adentro tenía pasta varilla de esta pasta italiana y el espagueti puse los casetsitos y me fui al chopo con mi portafolios de cartón y nada más le puse ska punk wey vendí no sé 3 mil copias así en mano en mano porque era el momento donde la gente quería oír ska y punk y todo en el chopo y todo en el chopo wey de mano en mano vendí 3 mil copias wow tú solo si o te ibas con los pues con ellos pero el que iba a vender era yo wey o sea yo me paraba ahí con mi cajita y cuando me di cuenta de eso pues ya estaba ya un chingo de gente oía Mama Pulpa iban a las tocadas y el mismo Mastuerzo nos conecta con un movimiento que en ese momento se llamaba Doce Serpiente ajá pero que fue como después se convirtió en La Bola y es el colectivo de estudiantes y músicos que produjo todos los conciertos de la UNAM en pro del zapatismo ok entonces el que me recibió que era como el comité de curaduría por decirlo así fue Liber Terán mira y Liber como estaba con los de abajo y hacían un poco de ska le encantó Mama Pulpa se rió con las letras y dijo van para adentro y éramos la única banda que éramos un trío todas las demás eran bandas de 5 o 6 weyes en el ska de más pero como éramos 3 wey nos llevaban a todas las tocadas y si algún grupo fallaba subíamos nosotros entonces tocamos en casi todos los conciertos masivos en la UAM Azca Pozalco CEU CEU el de CEU fue el más cabrón había no sé 50 mil personas eran los los toquines que eran ahí en el en el estadio de béisbol si no en el estadio de CEU o sea en el de Pumas ah en el de Pumas si afuera en el estacionamiento en el estacionamiento pero te digo caían 50 mil weyes tocaba la maldita los que cerraban era Santa Sabina la mera mera de todo ese movimiento era Rita Rita era una mujer así pues además de hermosísima y talentosísima tenía un par de ovarios que o sea eran la cabeza de un movimiento de cientos de personas todos rebeldes todos locos pero ella era la mandamasa y pues ahí conocimos un chingo de bandas y yo creo que el hecho de tocar ahí fue lo que también nos dio carrera porque en poco tiempo pues te digo llenábamos tocadillas éramos una bandita ongoing claro y pues tocadas importantes grupos chidos empezamos a abrir conciertos de grupos más grandes y a la par de eso yo cuando estudié comunicación ¿en dónde? en la Ibero ahí sí este seguro me van a me van a comer pero justo fíjate nunca nosotros como mamá pulpa nunca pertenecimos al movimiento de ska porque decían que éramos unos fresas claro y también lo entiendo pues todos ellos o sea estoy hablando de Panteón Rococó la Matatena Nana Pancha Nana Pancha vino después o sea los de en esa época eran inspector que venían de de Monterrey de Monterrey pero los de aquí eran la Matatena la Tremenda Corte la Tremenda Corte los estrambóticos los estrambóticos y Panteón Rococó maldita estaban otros que se llamaban Radio Machete que se terminaron convirtiendo en Salón Victoria Salón Victoria pero no maldita ya era de llenar estadios no se juntaba con nosotros nosotros estábamos en la periferia haciendo shows pero todos estos güeyes pues que eran pues sí eran pues sí mandaban eran la bandota la neta y nosotros pues éramos de la balbuena y la neta ellos siempre pues sí siempre dijeron estos güeyes son unos fresas advenedizos este impostores sí porque en ese entonces digo ahorita un poco pero en ese entonces era como medio segregado estilo hip hop de si no eres de barrio significa que no eres rockero no eres hip hopero y más y no eres talentoso que eso es lo más cabrón güey pues eso ahí era donde nosotros nos los chingábamos güey porque la neta en ese tiempo ellos nadie de ellos tocaba chido todos de verdad tocaban muy culero este y eran 12 güeyes por banda y a nosotros nos ponían a abrir un toking éramos tres llevábamos toda esta ya historia porque para cuando empieza mamá pulpa yo con el chalo llevo tocando pues casi una década güey ya se conocían ya sabían que pedo tocábamos bien las rolas estaban buenas y éramos trío güey éramos como nirvana en esa época pues ese power trío que donde llegábamos partíamos la madre güey nosotros hacíamos la broma de que les dábamos el mamá pulpazo y entonces la neta pues se emputaban güey les ardía que llegábamos los tres fresitas y rompíamos la tocada y la rompíamos literalmente güey y al chalo le encantaba destruir la batería al final entonces se emputaban o sea porque tenían que volverla a armar y nosotros nos iba tan bien que empezamos la verdad también a rockstarear güey hasta que ellos empezaron a decirles a los empresarios no pues si toca mamá pulpa yo no toco sí 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 varios de ellos ya no nombres nombres pues güey tú dime quiénes son los quiénes son los panteón pues sí uy sí 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 órale güey o sea yo sabía no sé no me consta que que panteón tuvo que ver como con varias bandas en donde no lo subían ya a toquines entre ellos creo que tuvieron algún pedo con tijuana no también con varios porque ellos empezaron la verdad es que ellos empezaron a tener pues mucho jale güey tocaban feo pero la banda se identificaba güey y los querían y entonces empezaron a ser como un poquito punteros los punteros primero siempre fueron los estrambos de hecho a nosotros los estrambóticos nos invitaron a abrir a presentar abrir la presentación de su disco que fue ahí en el famosísimo Lobombo esta discoteca que luego se quemó sobre los urgentes norte ajá ahí abrimos la tocada qué disco el de el de banqueta órale ustedes sabrían en la presentación de piel de banqueta órale qué chingón sí 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 abarrotó ellos ellos fueron también súper buen pedo con nosotros siempre los estrambóticos siempre fueron buen pedo luego también en algún momento les iba mejor y también nos rockstarearon un par de veces pero eran más generosos güey y ellos como ya estaban en una posición también muy por encima de todos los demás porque tenían un contrato discográfico salían en MTV en vez de ser mamones siempre abrían la puerta güey y yo estoy seguro que a muchas de esas bandas también los estrambóticos les abrieron la puerta ok pero cuando empezaron a cambiar las cosas y en las tocadas o sea porque los estrambos no iban a todas las tocadas y los punteros empezaron a hacer los radio machete o salón victoria y panteón y si hubo varios te digo toquines donde ya el empresario nos bajaba y cuando íbamos a reclamar nos dijo no güey pues es que los panteón me dijeron que si tocan ustedes no porque ustedes les cagan wow y pues en ese sentido nosotros siempre quedamos excluidos del movimiento de ska oye y voy a adelantarme un poquito en el espacio cuando existe ya guaguarones y guaguarones eran un putazo que panteón dijiste se van a la chingada no 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 bofetadita pues si totalmente pero si supieron ellos de te acuerdas cuando tú cabrón si hubo algún momento güey yo hubiera sido o sea si me hubiera tocado ese momento llegaron la neta con digamos la con las pistolas abajo con las cola la cola entre las patas pues lo dices tú güey pero pero si llegaron en otra actitud y nosotros güey o sea sabiendo que ellos nos habían chingado y eso y nosotros ya ahora estábamos en otra posición por lo menos en ese momento nosotros estábamos de mamapulpa rockstareando y no es que a panteón le fuera mal ni mucho menos pero en ese momento la tele era toda la diferencia claro si tú salías en la tele estabas así mainstream y ellos todavía eran un grupo que les había pegado muy cabrón su primer disco que también grabaron en el mismo estudio que te estoy diciendo porque vieron dijeron a ver dónde grabaron los mamapulpa y fueron a grabar ahí al estudio de esta morra al estudio de esta morra y el que los grabó fue mi carnal Rafa García y él les produjo el disco y ellos nunca le dieron ese reconocimiento órale él siempre quedó muy enojado de que pues estos él les había producido ese disco que les pegó cabrón al lado al lado no sé cómo se llama el disco pero donde vienen las clásicas de Dosis Perfecta esas las produjo mi amigo Marcos Hall todas esas y de hecho Rafa tuvo que tocar algunos bajos y trajo a algún amigo a que tocara algunos instrumentos porque en esas épocas no se podía editar güey y estábamos estaban grabando en cinta o sea no era como el Pro Tools de aquí edítale sí claro que puedes aquí cortar y aquí pegar y parchar hubo hubo que hubo que hacer eso órale oye está chistando el chismecito y cuando llegaron güey este Chipo sí dijo así de no güey esos güeyes no yo le dije no güey no mames o sea hacer eso es nosotros convertirnos en lo mismo en lo que nosotros estamos aquí güey y tenemos la oportunidad de abrirle la puerta al rock sería muy pendejo que no lo hiciéramos güey no que vengan y llegaron güey y algunos de ellos todavía mamones pero el Shenka no güey y el Shenka fue pues sí güey yo creo que él tuvo la humildad de decir sabían que nos habían puesto siempre el pie güey y cuando llegaron ahí y yo les dije ahí debe estar el clip en youtube se puede buscar güey y yo les dije ustedes ahora güey son un artista del pueblo lo que se conoce como un artista del pueblo ustedes salieron de la nada y ahora estaban firmados en ese momento con la BMG o con alguna así güey estaban haciendo un disco que les produjo la chiquis y que la chiquis también hizo lo mismo de tocar varias cosas y llamar a sus a sus compas al queso al charal varios de ellos güey grabaron cosas en sus discos órale uy mira buena negra ese chisme también es con las víctimas a ver pues chiquis grabó muchos o sea él produjo el primero de las víctimas donde viene la del esqueleto no los tocaron las víctimas ok sí siempre o sea sí pasa como mucho eso ¿no? como probablemente otros tiempos probablemente el baterista no daba el ancho con el click y pues pues ni pedos tiene que hacer el disco güey mira va a estar tu crédito como baterista no lo hablaban güey en la noche cuando se iban los músicos ellos regrababan sí claro o sea no se hablaba porque también pues los cejos güey los cejos órale pero sí eso pasó güey que nos pusieron el pie muchos años y luego y luego cuando ya llegaron a Guaguarones fue de Paz en Carnales ¿no? empieza bueno tienen un un camino por Canal 11 por varios lugares hasta que llegan a Telejita a Guaguarones sí habíamos ya hecho el programa en Canal 11 donde traíamos bandas y ahí tuvimos un pedo con Marcelo Lara este porque cuando hablamos nosotros con el el Chino eran dos Chino y Marcelo y nosotros hablamos con Chino y Chino fue el que nos dio el programa en Canal 11 que se llamaba Alarmala de Rock y le dijimos oye Chino pero nosotros vamos a invitar un grupo cada vez y no queremos que nos lo imponga nadie ni nada nosotros vamos a invitar a los grupos que consideremos que son chidos y le dijo sí adelante y entonces empezamos a invitar grupos y empezamos a invitar grupos de reggae y de ska que eran con los que nosotros teníamos más contacto más roce claro y a Marcelo le cagaba el ska y el reggae más decía que eso pedo era para mugrosos y él no invitaba a nadie y entonces le empezaron a llegar reclamos porque le decían a ver cabrón porque a mí no me invitas pero ya invitaste a estos güeyes al programa de alarma la de rock y entonces un día vino Marcelo muy encabronado y nos dijo me están metiendo en pedos porque ustedes están invitando a todos sus amigos mugrosos y yo justo estoy haciendo una curaduría y no sé cuánto y yo muy cínicamente güey le dije yo hablé con el chino güey y el chino me dijo esto si tú eres el jefe o quién es el jefe no pues el chino pues entonces yo voy a seguir invitando a quien yo quiera güey porque ese fue mi acuerdo con el chino y perdóname si te emputas pero o sea Marcelo Lara el Mick Marcy de Moderat sí güey y ahí yo me eché la soga al cuello porque cuando él fue el gerente de reactor mamá pulpa quedó vetado como mil otros que no entrábamos en el gusto de Marcelo Lara bueno más bien en el gusto de los locutores que estaban ahí que era Rulo que había una madre que la otra estábamos platicando y medio nos cagamos de la risa pero también decíamos que poca madre que se llamaba el dildómetro el dildómetro era si a dildo lo habían vetado y se llamaba el dildómetro entonces dicen que la base era dildo y todos los demos que no les gustaban o que estaban para ellos de la chingada los iban subiendo en esa pila entonces significa que dildo nunca iba a subir porque siempre iba a haber más arriba y más arriba y un chingo de bandas era el dildómetro pues así eso fue eso fue la onda yo la verdad siempre me quejé de eso y siempre les dije que ellos eran los cadeneros del rock porque eso eran o sea ellos tenían el poder de ser el cadenero y decir quien pasaba y quien no y la verdad es un poder que usaron de una manera muy cuestionable por decirlo menos o sea más bien sí o sea creo que el reactor en algún momento se convirtió en lo que todo mundo nos hemos quejado el compadrasgo el amigo y además con una ceguera porque de verdad que en ese momento el movimiento de ska era lo más grande entonces tenerlo vetado de la radio pública fue una necedad pero creo que les ayudó ahorita a esas bandas de ska o sea es increíble que las bandas de ska estuvieron segregadas por muchísimos años de la radio o de cualquier medio de comunicación y son güeyes que te siguen llenando cualquier pinche venue en México por lo que te digo porque eran artistas de verdad del pueblo porque o sea Panteón Rococó no los ponían en ninguna radio pero llenaban el palacio de los deportes o no sé güey claro son los únicos que han creo que llenado no sé cuántos foros solos tres veces o cuatro es el foro sol sí o sea eso te habla de qué tamaño de artistas son güey Salón Vic bueno ya eran los victorios que hicieron un Pepsi Center güey que lo más seguro es que una banda que haya salido de reactor güey los niños estrambóticos los estrambóticos también que acaban de llenar no sé 30 años o no sé cuántos festejaron y llenaron también el Pepsi Center y luego no sé qué otro hicieron Pepsi Center y después hicieron el Plaza Condesa sí porque yo tuve ahí como la fortuna y el placer de hacerle los visuales a los estrambos pues imagínate güey qué banda qué banda llena eso güey pues muy poquitas pero había una o sea de verdad era una necedad a lo mejor entiendo que Dildo no les gustaba güey porque era un tipo de rock además ellos como que quisieron sí marcar una separación absoluta de lo que había generado Martel con Órbita y era un gusto o sea justo Dildo fue como el ganador del último concurso de rock que se hizo en Órbita y eran como pues sí eran los que la iban a romper pero toparon con Reactor y Reactor dijo cualquier cosa que venga de Martel no va a pasar claro y para ellos fue pues un golpe muy duro güey porque iban a ser la siguiente banda pero a la larga repito lo mismo que con los Desca les funcionó güey o sea creo que fue un bien ese mal fue un bien que probablemente en ese tiempo fue un trago muy amargo para la banda sí 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 pero güey ahorita estos cabrones te llenan un palacio de los deportes te llenan sí porque siguieron y porque tenían o sea puede no gustarte su rock güey pero tenían algo o sea el pinche Paco Familiar y el PJ y el Neville Neville güey son músicos o sea son güeyes que han estado ahí dándole puede no gustarte su música pero de que la traen la traen claro entonces ustedes pertenecen a ese selecto grupo vaya que era selecto y bastante grande el grupo de No Reactor sí 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 y yo de hecho fuimos con Marcelo y le dijimos oye Marcelo qué pedo güey y nos dio el avión así sí 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 déjenme su demo no hay problema ese había un chiste muy sabroso güey que yo lo festejaba mucho en esos momentos de Reactor cuando cuando Marcelo era el gerente cuando Rulo estaba ahí cuando se sentían la crema y nata güey decían ¿en dónde está Reactor? ¿dónde se encuentra Reactor? ¿sí sabes? no atrás de La Pose sí porque la fábrica de La Pose está sobre Cuauhtémoc no sobre sí sí es Cuauhtémoc no es este ya es este Centenario y atrás está Reactor güey entonces era una joya que esas no mames qué delicia atrás de La Pose atrás de La Pose pues digo también no los culpo güey porque de alguna manera ellos también se habían ganado este lugar de ser los cadeneros del rock pues o sea habían tenido éxito con radioactivo y luego pues los abrieron también porque radioactivo se fue al carajo y cuando cayeron a la radio pública era chistoso porque ellos siempre se quejaron de la radio pública y siempre y llegaron ahí y hicieron lo mismo claro y se digo no quiero difamar a nadie pero siempre ha habido muchísimos este muchísimos rumores de que hicieron lo mismo de pues sí de payolear y de son como rumores que no nos constan pero obviamente existen ahí bueno entonces estamos en Mamá Pulpa y estamos en Guaguarones llega un momento que que las dos empresas llamémoslo así Guaguarones S.A. y Mamá Pulpa tuvieron su momento muy cabrón y exitoso en la radio y en sobre todo en telehit en telehit que yo pensaba que nadie lo veía y de pronto un día nos mandaron a cubrir el tajín y acabamos como los Beatles así que nos arrancaron la ropa y yo fue como de ay cabrón porque no si la tele tenía un impacto muy perro y nosotros veníamos de 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 underground oye nunca se echaron como medio enemigos así de ahora ya son ustedes pinches guayes de telehit porque eran punk rock bueno seguro porque además también este si hubo momentos en los que por ejemplo Chipotes este vetó a unos chavos creo que a los de Yucatán agogó porque según él el cantante andaba con su ex esposa o no sé qué y dijo esos jueyes no van a tocar nunca aquí y empezó a hacer unas cosas ahí que yo nunca estuve muy de acuerdo cayendo en el pedo reactoriano cayendo en lo mismo cayendo en lo mismo órale güey o sea acabamos haciendo casi siempre lo que más odiamos pues sí y sobre todo si tienes el poder que en ese momento nosotros pues obviamente teníamos un poder y todo mundo quería salir en guaguarones entonces de la noche a la mañana o sea como te decía esto o sea nosotros empezamos a ser relevantes porque Lalo Marrón el productor nos oyó tocar en una tocada de telehit y nos dijo güey está bien chido lo que hacen no tienen un videoclip y justo en ese momento estábamos sacando el videoclip de supermercado que además era un video que tenía mucha producción pero por puro accidente o sea salía a un supermercado y luego a Elías que trabajaba con Canito y Canito era hijastro de Pigmenio les prestaron unos foros de una telenovela que se llamaba Poliladrón y entonces nos prestaron vestuario equipos armas set y el set que es como una estación de policía una cárcel y entonces el video se trata de este morro que entra a un supermercado a grabar que porque eran de la Ibero les prestaron un gigante gigante güey y entonces el morro entra al super a robarse unas cosas y se supone que en la cámara de vigilancia lo cachan y se supone que atrás del supermercado hay esta estación de policía con francotiradores y van y agarran al morro entonces lucía muy cabrón cuando lo viola lo dijo no mames ustedes que pedo y lo pusieron alta rotación y eso nos cambió a nosotros la vida pues porque como te decía hace rato pasamos de ser de tocar así en el metro güey a viajar en limusina a viajar en avión champaña camioneta güey no se deschavetaron totalmente sobre todo chipo sobre todo chipo yo también pues porque sí güey mucho poder todo el mundo quería tocar nuestro programa no teníamos que pagar por nada pasto si veníamos aquí a una cantina enseguida decían no mames los guaguarones todo gratis si íbamos a una tienda de ropa güey nos decían no no mames no paguen nada llévense la ropa así güey era la última etapa en la que la televisión era relevante tantito antes del internet que te acuerdas que te acuerdas de ese Alfredo que tú dices puta no me avergüenzo pero si digo no lo volvería a ser pues la soberbia sentirse bien chingón te sentías don vergas claro güey imagínate o sea con la banda eras chido o también eras como siempre nosotros tuvimos una cosa que yo nunca valoré pero nadie nos tiró nunca mal pero nunca es que ustedes eran como la cara amable del rock en televisión eran como los dos güeyes desmadrosos cagapalo nos querían mucho aparte que traían como buena cabula y cagadero nos presentaban a las ultrasonicas o a la secta core o a Austin TV que eran lugares donde nunca los veíamos nos querían mucho entonces digo de lo que yo me arrepiento es justo de haber sido soberbia y de sentirme muy chingón porque no era más que un pinche ladrillo y si si nos pasó Chipo se volvió un poco más loco la verdad descansa en paz mi hermanito pero si se deschavetó y se volvió más loco y a nosotros nos fue muy bien de pronto yo me acuerdo que vino la booker de los caifanes a decirnos que querían manejarnos nos ofrecieron contratos discográficos o sea nos pusieron todo pero en ese tiempo en Telehit trabajaba un cabrón que se llama Javier Olmedo y Javier Olmedo que también había estado metido en el rock pero en ese tiempo nos dijo vamos a fundar discos Telehit y ustedes van a hacer nuestro primer lanzamiento no pueden firmar con nadie y nos llegaron los contratos de la Sony o sea el contrato que le dieron a Panteón Rococó primero nos lo ofrecieron a nosotros y nosotros dijimos no porque vamos a firmar con discos Telehit ¿qué es eso güey? nada no fue nada no fue nada y nos la pelamos durísimo porque un día se nos ocurrió encuerarnos a las 3 de la tarde en Televisión Internacional en 80 países y nos mandaron a la verga sin regreso sí me acuerdo que no recuerdo haberlo visto pero sí que lo leí que decidieron ustedes así de la nada encuerarse y nos estaban molestando que teníamos el rating bajo entonces a cada corte pusimos ese programa pusimos puras rolas así como de unas de Britney enseñando piel y no sé cuánto y a cada corte nos quitábamos una prenda hasta que terminamos encuerados teníamos unas tazas como unas sí tazas cerveceras grandotas una de Chipo que era de los de las águilas de la América y yo por llevarle la contra a mí el fútbol siempre me valió madres pero tenía mi taza de las chivas nos pusimos nos tapamos en los genitales como los Red Hot Chili Peppers lo hubieran hecho con unas calcetas y dijimos el último el último sí el último bloque lo hicimos así te contaba que el director de cámaras me dijo Alfredo es que esto va a ser un pedo los voy a traumar de la cintura para arriba y yo le dije a Jaime así de no carnal ponnos completo si no no tiene sentido el chiste nos puso completo y pues a nosotros nos corrieron ¿cómo fue cuando los corrieron? pues así wey salimos del programa nos traían entre ceja y oreja porque en algún momento Lalo Marrón quería que invitáramos a la Guzmán a nuestro programa y yo tuve un enfrentamiento con Lalo y le dije Lalo tiene 60 programas en Telehit para invitarla a este programa no Over My Dead Body o sea sobre mi cuerpo muerto esa mujer no va a tocar aquí porque yo venía de ese pedo cuando el rock verdaderamente estábamos muy encabronados wey de que tenían todo el apoyo Mana y tenía todo el apoyo la Guzmán y les decían rockeros mientras había grupos como no sé wey Caifanes La Castañeda La Maldita que no es que no les fuera bien wey pero no tenían ese acceso al mainstream claro y no había una representación rockera en los medios entonces yo con esa con esa pues sí con esa escuela old school bien burra también ahora lo veo de eso me arrepiento por ejemplo de no ser abierto y decir porque hubiéramos podido traerla a Guzmán wey porque no claro wey lo hubiéramos podido cotorrear y ya pero yo por pinche la edad más que eso wey yo creo que un pedo muy pues sí muy inflexible muy inflexible del rock hasta hace poco me peleé ahí con un wey porque se puso a defender a sus 50 años a Mana y yo así en Facebook le puse no mames eres un farsante no sé qué le puse wey el wey se súper emputó pues no sé las convicciones de las cuales ahora pues de eso me arrepiento por ejemplo entonces te aventas un tiro con la loma marrón y ya nos traían entre ceja y ceja nada más era el pretexto ya nada más buscaron el pretexto entonces el día que lo encontraron estaba ni siquiera estaba Lalo estaba una señora que se llamaba Margarita Oropesa claro también se acabó yendo a a MBS ahí cuando la corrieron pues Margarita estaba buscando el momento porque además en ese momento iban a cambiar era el primer momento en el que telehit se iba a transmitir en Estados Unidos y entonces el mero director de eso que se llamaba Visat era Bruce Boren un gringo que odiaba nuestro programa porque decía que era lo más naco de la televisión y o sea Bruce ya había dicho a estos cuando puedan córranmelos Lalo estaba muy enojado con nosotros por pinches mamones y Margarita estaba viendo cuándo entonces nos vio encuerados le habló a Lalo y le dijo Lalo estos güey se acaban de encuerar ah pues córranlos y entonces saliendo del programa si estábamos en la puerta de Chapultepec de Chapultepec y llegó un mensajero nos dijo abrimos un sobre decía su programa queda cancelado hasta Nuevo Avis y luego a la semana pero ahí quisieron entraron otra vez a telehit para ver qué pedo o más bien ya no pues ya no no se fueron sacados de onda pues sí pero también sabíamos que nos la habíamos ganado o sea ya sabíamos que nos estaban cazando fuimos muy soberbios de no pues sí o sea imagínate si el cabrón que es el director de cámaras que tiene 20 años en la compañía te dice güey mejor no se encueren y tú todavía le dices güey no mames aquí el director soy yo nos la habíamos ganado a pulso güey pero también era la mejor manera de salir de ahí este con dignidad güey claro porque justo despuesito fue cuando empezó la moda de las menciones nosotros teníamos libertad de decir lo que quisiéramos en nuestro programa mientras no habláramos de la Virgen de Guadalupe del ejército o del presidente podíamos decir lo que quisiéramos yo recuerdo un par de capítulos de guaguarones hablando mal del PRI este hubo unos sketches donde disfrazamos a chipotes de salinas güey este todo lo que no se debía y podía lo hacíamos nosotros que aparte quiero mencionar que dentro de este crew de guaguarones están dos muy queridos amigos que son Johan Soto Johan Soto puertorriqueño radicado hace muchos años en CDMX que ahora ya está en Chihuahua que era mi dealer número uno de reggaetón él introdujo el reggaetón a México porque cuando acabó guaguarones él sí fue a hablar con Lalo y le dijo papi te quiero hacer un programa de reggaetón se vaya mal blin blin mundo blin blin ajá claro y el güey empezó a hacer un programa y les empezó a pegar cabrón adelantado mínimo 10 años el gordo sí adelantadísimo a su época pero él empezó a poner a calle 13 a Tevo Calderón y se iba a le pagaban el vuelo a Puerto Rico entrevistaba a todas las artistas del momento y regresaba y ahí lo hacía aquí entonces le fue muy bien al negro con Mundo Blin Blin mi negro un saludo a mi negrito y el otro era Marco el Huevo Marco García el Huevo a quien también le mando un abrazo que fue guitarrista de Mamá Pulpa sí sí en algún momento cuando ya estábamos tocando y Chipotes tocaba mal porque Chipo cuando se salió el bajista original me dijo güey por favor yo me aprendo las canciones y fue como de no mames güey cómo te vas a aprender las canciones pues güey en un mes se las aprendió el Alexis de la comuna le hizo el paro de darle unas clases el ex bajista de Mamá Pulpa le enseñó también y en un mes las podía tocar y yo pensé güey cabrón si este güey en un mes puede hacer eso en un año va a ser un gran bajista pero le valió verga no volvía a tocar el bajo nunca a estudiar y cada tocada tocaba peor y peor y peor hasta que lo inevitable pues sí güey un día se puso una peda estaba una tocada importante en el imperial en el imperial había gente de la radio era una tocada que nosotros estábamos invitados como la banda del momento güey Mamá Pulpa en algún momento por gangas o mangas era la banda del momento güey y Chipo la cagó horrible y ahí yo le dije podemos hacer tele podemos hacer lo que quieras pero tocar ya no y él güey tenía una novia que quería ser nuestra manager y nosotros no queríamos que fuera nuestra manager y la chica esta como por pues sí por vengar al Chipo llamó ella era manager en ese tiempo de Lucibel y llamó y dijo Mamá Pulpa ya se desintegró bájenlos del cartel del Vive Latino 2000 2005 yo creo que fue y nosotros llevábamos güey o sea años intentando intentando llegar al Vive ya habíamos llegado y esta morra con un par de pues sí con un par de ¿de qué? pues con mejor así lo vamos a dejar llamó y dijo estos güeyes se acaban de desintegrar y nos bajaron del cartel y yo hablé a la disquera porque además la disquera nos había conseguido la tocada y ya no hubo más que hacer no se pudo hacer más y ahí nuestra relación Chipo y yo quedamos muy peleados él luego se peleó con Johan y luego se fue a vivir a Mexicali y ya lo perdimos hasta que se nos adelantó y bueno termina Guaguarones termina bueno y a la par estaba Mamá Pulpa y empieza el proyecto de mi corte informativo sí unos añitos después que es un era un noticiero de tres chimpancés que venían del espacio eran extraterrestres y daban como las notas amables y duras pues decían de todo pero no entendían nada güey como que el chiste justo era un poco esta onda medio Borat de no entiendo entonces teníamos ese espacio para decir cualquier burrada para decir pendejadas para meter el dedo en la llaga con el pretexto de no pues es que yo no entendí perdón yo no sé y nunca se presentaron los nombres de los actores entonces había un efecto muy loco güey porque la gente realmente pensaba que eran reales güey no es cierto güey había gente mujeres que escribían así de quiero cogerme a Mónico Chimpanzón eres mi sueño dorado a a a Poncho Borbolla que era Simeón güey le llegaban así mails y mails de señoras de ponte la máscara y ven a darme sí 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 la micomanía güey y nunca lo vimos hasta que un día nos invitan a una a una firma de no sé qué mamada en la plaza de las estrellas ahí cerca de donde estaban las oficinas del canal una plaza cutrísima que tiene ahí las manos de este Gustav Adolfo Infante y así puras celebridades de ese tipo Adame Andrade Garreta puras celebridades de ese tipo güey y nos invitaron a no sé qué fuimos avisamos y cayeron siete mil personas güey sumado estuvieron firmando autógrafos güey no sé cuántos cinco horas güey hasta que se fue la última persona güey y ahí nos dimos cuenta que mi corte informativo era un putazo güey porque ni siquiera el canal lo había sopesado no se daban cuenta y pues los ratings siempre hasta arriba desde que empezó el programa fue el número uno de rating del canal durante los siguientes siete años wow y el mi corte informativo también dos personas muy especiales del rocabulario amigos que es la burra y el chamín el Abraham Abraham Guti Abraham Gutiérrez Abraham Gutiérrez y la burra que es Miguel Miguel Pérez a Miguel Pérez lo pueden ver mucho en esto de Backdoor y a Poncho Borbolla que es el que era Simeón o sea era entre Simeón era el Ruco la burra que era Monuel y el joven que era el cotorro el cotorro que era chamín Mónico Chimpanzón y a ellos dos a burra y a Poncho los puedes ver en Backdoor a Poncho también está saliendo en un programa que se llama Me Caigo de Risa Poncho está estrella porque es un actor virtuosísimo de los mejores actores mexicanos que hay vivos y el güey siempre tiene pues sí güey siempre le dan papeles increíbles y siempre anda en medio de todo es un gran talento termina mi corte informativo y qué pasa güey pues se acabó la televisión güey ahí vino el momento en que la televisión se fue a la mierda o sea porque como que si no sé fue muy extraño porque en un año todos los canales fueron al carajo y floreció pues YouTube y el internet y yo justo como en esos años siempre hice televisión la verdad es que yo me clavé mucho en lo de la tele por Chipo güey porque Chipo era el que quería ser famoso y quería ser actor y quería y yo quería dirigir y escribir guiones que eso era lo que yo hacía pero siempre atrás güey y Chipo era el que me empujaba como a salir a cuadro y nuestra dupla fue muy exitosa en la tele pero pero cuando se acabó la tele güey yo ya dije güey esto no tiene ningún sentido y justo vi esa película que se llama Coco que es este niño güey que quiere tocar la guitarra y yo había sido ese niño que en mi casa yo quería tocar la guitarra y no me dejaban y me entró como esta idea que a lo mejor en algún momento va a cambiar pero en ese momento sentí güey que había dedicado toda mi vida a como a cumplir con las expectativas de alguien más menos las mías porque yo en la vida lo que quería era hacer música güey y tenía o sea sí güey dije al carajo la tele ya no quiero hacer tele ya no quiero escribir guiones me voy a dedicar a hacer música y fundé un proyecto que se llama Spanglish ok que pues es básicamente un proyecto musical güey o sea ahí sí es un pedo porque Mamá Pulpa era desmadre y letras y humor y cotorreo que cuando yo me di cuenta dije güey no quiero toda la vida estar cantando esas canciones y ser este tipo de güey que está viviendo sus viejas glorias claro y me daba hueva eso güey entonces no es que sepultara a Mamá Pulpa pero fue como de bueno Mamá Pulpa cumplió su función me encantan esas rolas pero ya no me siento identificado con esos mensajes en muchos sentidos güey porque era un un discurso que se había agotado ¿no? y que ahora como platicábamos hace rato pues los mismos grupos están dejando de cantar esas canciones porque güey porque ya es un mensaje que está obsoleto claro en muchos sentidos claro y Mamá Pulpa no era tan obsoleto porque no era muy clavado pero sí te puedo decir que ya las las canciones no me identificaban y conocí a Liz que es mi compañera en Spanglish y nos entró una onda de pues sí nos dimos cuenta que teníamos una conexión musical muy cabrona y nos pusimos a componer rolas de amor y de acá de empoderamiento femenino y acá súper chido güey y nos empezó a ir bien y nos empezó a nos fluyeron las cosas así aplicamos una beca o sea habíamos nos formamos en mayo del 2019 para junio ya habíamos compuesto 15 canciones chingonas que nos tenían muy orgullosos y para septiembre ya nos habíamos ganado una beca del gobierno canadiense para grabar un disco entero con el productor de puta de Mother Mother y de The New Pornographers o sea un güey así multipremiado y lo grabamos en finales de ese año finales de 2019 nos fuimos un mes nos pagaron nos otorgaron una beca de 20 mil dólares y pum a grabar a un estudio así world class grabamos 13 temas y la idea era regresar a presentarlo y cayó la pandemia claro y entonces pues paramos pues o sea paramos de hacer tocadas y eso pero seguimos lanzando rolas y ahí va güey o sea Spanglish es un es un proyecto que a mí me tiene muy orgulloso por sobre todo por la parte musical y por el mensaje que se está tratando de pues sí de promover porque siento que también pues es un momento donde la humanidad estamos valiendo madres güey y si habría que tener un poquito más como de para mí el entendido fue somos un somos un la humanidad es un es un sistema que se ha basado en la competencia güey cuando en realidad debería basarse en la colaboración bien claro y pues ese es el mensaje de Spanglish y pues ahí vamos güey ahí vamos ha sido no ha sido fácil porque pues en pandemia todo se complicó muy cabrón pero ha sido muy satisfactorio güey yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo y nunca me había sentido creo que ni con mamá pulpa me había sentido tan orgulloso de la música que hago entonces en ese plano estoy como muy lleno muy contento no llevo una vida muy este fastuosa por mi propia manera de ser entonces pues tampoco necesito en este momento de mi vida no necesito más güey soy muy feliz haciendo música estoy componiendo música para para cosas de cine para cosas de de imagen estoy muy feliz haciendo música güey componiendo rolas tengo un proyecto también de títeres con otros amigos ya habíamos hablado con los producers y con Santiago Alonso que para mí es el mejor titiltero de México y pues cosas que me prenden güey que me tienen muy muy entusiasmado muy feliz te la estás pasando bien me la paso muy bien güey y como que sin la necesidad de estar acudiendo a las viejas glorias entonces eso también pues me tiene contento güey porque veo la verdad es que veo a muchos músicos de mi generación que siguen tocando y haciendo el mismo show que hacíamos hace 20 o 25 años y pienso a mí personalmente respeto a todos los que lo estén haciendo pero a mí en lo personal pues no me tendría feliz güey y quizás claro que sería feliz llenando estadios si ese fuera mi caso que tampoco Mamá Pulpa nunca fue una banda así pero me hace muy feliz lo que hago güey entonces pienso que pues sí güey que tener tener un proyecto nuevo siempre es muy estimulante güey un día de clases nuevo güey sí porque además no sé güey con Mamá Pulpa por ejemplo ya no podía tocar en cualquier lado porque pues Mamá Pulpa tiene que cobrar tanto y un staff y no sé qué y pónganme el backline y con una banda que nadie conoce te puedes dar el permiso de subirte a tocar a donde sea sin que haya pedo güey y no sé a mí me sigue emocionando muchísimo tocar me sigue emocionando hacer música me sigue emocionando subirme a un escenario por primera vez ese momento donde flechas a un par de fans en una tocada y son güeyes que te van a seguir sigue siendo estimulante al menos para mí y al mismo tiempo pues soy papá de un chamaco de 10 años y estos 10 años me he dedicado también a ser papá cosa que pues muy poca gente puede darse el lujo de hacer güey la gente tiene que trabajar tiene que y yo he pasado estos 10 años porque mi hijo estuvo desescolarizado 10 años güey pues a su lado siendo papá enseñándole las cosas que a mí me parecían importantes y ahora lo veo y digo güey no mames este güey está increíble y es mi culpa amigo muchas gracias por venir al rocavolario no pues al contrario hermano gracias a ti y estamos muy contentos de que hayas compartido el día de hoy con nosotros tanto en el radio con el mao y con el chacón que ya lo conocías tipazos tipazos todos y por estar aquí en la vipo con nosotros en este rocavolario te admiramos gracias hermano que chido tenerte aquí con nosotros y pues hay que vernos más seguido seguro seguro va claro que sí muchas gracias amigo un placer saludos a toda la banda que chingón a todos los mencionados también un abrazo los quiero perdón si los quemé muchas gracias mi alfredo y pues bueno muchísimas gracias a todos los que están sintonizando el rocavolario fue un rocavolario bastante sabroso chismecito rico y pues hoy salimos del de som estudio para estar en en el la vipo gracias a la vipo por prestar sus instalaciones vamos a estar ya también saliendo un poco también del foro para dar buenos nuevos aires y no encasillarnos no vivir de viejas glorias dijera dijera mi alfredo muchas gracias a todos por por checarnos gracias a victor cruz por seguir reinyectando a este proyecto gracias a huguito gracias a todos los que nos ven a los que se suscriben recuerden que estamos como rocavolario en cualquier plataforma facebook youtube instagram tiktok creo que twitter no tenemos pero no importa ahí los seguimos viendo nos vemos muchas gracias chao chau chau